Los padres y suegros de la bichota bailaron al ritmo de sus canciones. La reciente pareja de cantantes urbanos que ha dado mucho de que hablar en esta ocasión recibió elogios, ya que durante un concierto que hacía parte del Mañana Será Bonito Tour de Karol G, se captó a los padres y suegros de la bichota bailando al ritmo de sus canciones. La exitosa cantante colombiana Karol G, que ha logrado llenar estadios en América del Norte en alguna de sus fechas, tuvo entre sus fanáticos a su madre y a su padre, conocido como Papá G. Además, estuvo acompañada por sus suegros, los padres de Faith, quienes cantaron a todo pulmón uno de sus últimos lanzamientos, llamado Amargura. Presumieron sus outfits al mejor estilo de la bichota, con camisetas y buzos holgados, incluso su suegra llevaba unas gafas blancas. Todo esto refleja el orgullo y la unidad de las familias de esta pareja. Y luego de que el video se difundiera por redes sociales, los internautas no tardaron en mostrar su apoyo en esta relación, que parece estar en su mejor momento. Cuéntanos en los comentarios qué opinas. Gracias por ver el video.